No olvides suscribirte al canal y activar la campanita Naturales, tomó la palabra Din Argueta, diputada del partido Gorgojo Aseguró que los de la bancada hacían solo son un show Cuestionando todo el trabajo que está haciendo el gobierno Luego tomó la palabra el presidente diputado Ernesto Castro Pegándole un buen restregón de cara a la Din Argueta Diciéndole que se alegraba escuchar a la oposición que se preocupaba por el medio ambiente Pero cuando gobernaron los 40 años, hicieron y deshicieron del país Fue un buen pelón de cara que se llevó Din Argueta Que salió aplaudido Ernesto Castro Después de ese ahuevón, volvió a tomar la palabra la Din Argueta Acusando a Ernesto Castro de usar un tono de voz prepotente Tratándolo de ahuevar Pero con lo que no contaba Din Argueta Era de un segundo chapeón de cara que le iba a pegar a Ernesto Castro Diciendo que iba a resetear a los de la oposición Y sí, como escucharon, los receteó de un buen ahuevón Así que menos bla bla y vamos a escuchar el ahuevón de don Ernesto Castro Y que ahora estemos hablando de medio ambiente en este pleno legislativo Aunque sea para aprobar un informe de labores Creo yo que debe de llevarnos a tomarnos unos minutos precisamente para hablar con seriedad del tema Debo decir esto porque en la intervención anterior La presidenta de la comisión decía que este informe que ahora se va a aprobar Se discutió minuciosamente en la comisión de medio ambiente Cosa que es falsa Porque la comisión de medio ambiente Después de no sesionar Después de cuatro meses de no reunirse Te voy a decir que desde el 18 de mayo La comisión de medio ambiente no se reunía Vuelve a reunirse la semana anterior El 14 de septiembre Pero bueno, eso es parte acá de todos los días Y digo algo positivo Fue que la comisión se volvió a reunir después de cuatro meses Hablar de aprobar un informe de labores Debe de llevarnos a analizarnos solamente Si este informe cumple sus requisitos de forma Es decir, si cumple con la presentación del asumen ejecutivo Los objetivos No es un tema de forma Sino que es necesario Pero claro, eso requiere un nivel de seriedad De compromiso Y de profundización con el tema Ahora si lo que solamente se quiere Venir a aprobarlo Pues no se necesita de mucho como se ha hecho ahora El cambio climático precisamente Sí, vino, vino para quedarse Pero cuáles son esas acciones Que se están estableciendo O mecanismos necesarios para que la población Pueda también adaptarse de forma resiliente Ante una situación de crisis climática Como la que vivimos ahora Pero de eso no escuchamos hablar A las autoridades del medio ambiente En esos procesos de inauguración O donde las autoridades del medio ambiente Tienen un micrófono Lo que hacen Es ir a validar la postura Sobre el cual mantienen un puesto Porque se vanaglorian De que están convirtiendo al país Ahora desde el medio ambiente Con un enfoque económico Y están poniendo el interés económico Por encima del interés medioambiental Prueba de ello Son algunos casos Que hemos conocido Y que son precisamente Del conocimiento público Es triste, es lamentable Que la función del Ministerio del Medio Ambiente Que deba de ser De acuerdo a la Constitución de la República En el artículo 117 Preservar el medio ambiente Y establecer las condiciones Y los mecanismos necesarios Para ello Ahora se vea convertido En una oficina de tramitología Me alegra mucho Escuchar ahora a la oposición Que está preocupada Por el medio ambiente Ya era hora Después de 40 años De haber depredado Y haber hecho lo que quisieron Con este país Ya era hora De que ahora Pues le quieran poner atención Al medio ambiente Yo no sé si el pueblo salvadoreño Bueno, estoy seguro Que el pueblo salvadoreño Pero yo no sé si la oposición Recordará los nombres Como Lina Paul Como Hernán Rosa Chávez Los últimos ministros De medio ambiente Del FMLN Que hicieron lo que quisieron Depredaron lo que quisieron Ya no digamos Los ministros De medio ambiente De arena Que ellos estaban colocados Allí con una misión Ellos tenían una misión Bien clara Y la cumplieron Ellos les denegaban Los permisos De desarrollo A todos los que fueran Competencia De un pequeño grupo De empresarios Que siempre estuvo Desarrollando Y haciendo lo que quería En este país Han estado preocupados Incluso hasta por el nuevo estadio Que se va a desarrollar En algún momento En una zona Que ya fue impactada Pero no se preocupan Ni se han pronunciado Ni se han quejado Por los permisos Que dieron De todos esos centros comerciales Que están ahí En antiguo Cuscatlán Y alrededores Y tampoco No se han pronunciado Me imagino Que se los prohíben De todas esas colonias Que están ahí Que el precio mínimo De cada lotecito Son de más de medio millón De dólares Entre medio millón De dólares Y un millón De dólares Ahí no Ahí como que no hay impacto De medio millón Ahí todo está bonito Porque como cuando Las decisiones sean para ellos Siempre para el mismo grupo De personas Pues ¿Saben qué? No hay problema De acuerdo a la oposición No hay problema Porque ellos siguen velando Por los intereses De unos pocos Grupos de empresarios Que ha hecho Lo que ha querido En este país Aceptando Y lo dijo de manera clara Que aunque este informe Cumple Con todos los requisitos No van a apoyar Pues ¿Saben qué? Si nosotros ya sabemos Que no iban a apoyar Si no han apoyado Nunca en nada Y yo no sé por qué Siempre vienen aquí Cuando tienen la oportunidad De decir Y fíjense que nosotros No vamos a apoyar Yo creo que más cólera Le da a la gente El que estén Recordándole La que todo el mundo En este país Ya sabemos Si ustedes nunca Han apoyado En nada Y eso es lo que Estamos haciendo nosotros Y esto es lo que ha dado Esta nueva forma De hacer política ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Y cuáles han sido Los resultados y los frutos Que ustedes dejaron En 30 años De los gobiernos de ARENA Y del FMLN? ¿Cuáles fueron? Y no salgan con la misma cantaleta De que Ay ya dejen de hablar del pasado Ay ya dejen de hablar del pasado ¿Y por qué vamos a dejar De hablar del pasado? Si eso ha sido una realidad Si lo que nosotros Estamos viviendo ahorita Todas esas cosas Que se están Arreglando El día de ahora Ha sido El producto Del desastre Que dejaron Esos gobiernos de ARENA Y del FMLN Si eso Si eso no se puede esconder Pues Como siempre Nosotros lo hemos dicho Nosotros no estamos todavía Viviendo en el país Que nosotros queremos Todavía falta muchísimo Trabajo por hacer Pero algo si estamos seguros Como salvadoreños Que ya no somos el país Que los gobiernos de ARENA Y del FMLN Nos entregaron En el 2019 Y por eso Debemos de darle gracias a Dios Y pedir fuerzas Para seguir trabajando Como se ha venido trabajando Bueno yo espero no tener Ese nivel O ese tono de voz Pero si quiero decir Algunas cosas Primero que Pareciera que aquí De acuerdo a algunos Discursos Que recién Acabo de escuchar Dice que Se ha resuelto El problema De medio ambiente El día de hoy O sea Con la aprobación De este informe Se resuelve Toda la crisis ambiental Que vive el país Colegas Por favor O sea Si ustedes Caminan en la misma Sintonía De pretender Trasladar De que la función Del ministerio De medio ambiente Sea únicamente Aprobar permiso Y que tal Ustedes lo han dicho Hoy aquí No lo he dicho yo Sea solamente Aprobar permisos Pues está bien Caminen en esa sintonía Pero no pueden Pretender que todos Pensemos de la misma manera Porque esa no es La función del ministerio De medio ambiente Vayan y lean la constitución Yo sé que a ustedes Les cuesta Y les da resquemor Agarrar ese libretito Que se llama Constitución de la República El país lo que sabe Por ejemplo Es que están Habilitando permisos Sin cumplir Los requisitos Para la instalación De zonas hoteleras Y eso a quien beneficia Y a quien perjudica Se han detenido Si quiere revisar Y a pensar un ratito En eso No se han detenido A pensar en eso Uno a uno Probando Estoy haciendo una prueba Para el tono de voz Para ver si Encontramos un tono De voz adecuado Que les agrade Lo vamos a resetear Ahorita Porque estos de la oposición Ellos siguen queriendo Escuchar Lo que han venido Escuchando en ese Mundito Donde viven En esas Circulitos En esas Tertulias En donde toman Cafés Filosóficos Para arreglar El mundo Y nunca se han dado cuenta Que ni siquiera tuvieron La capacidad De aportarle A este país En nada Y lo dicen Los resultados Es Que arena Y el FMLN Entre paréntesis Yo sé que no les gusta Pero bueno Arena Y el FMLN Se acabó El medio ambiente De este país Y que no entienden Bueno Yo no sé Que es lo que les cuesta Comprender eso No Si es cierto Si tienen toda la razón Si el medio ambiente En este país Está en crisis Si así lo dejaron Ustedes Si es cierto Si en eso Estamos completamente De acuerdo A mí me da risa Cuando ahorita dicen Es que nosotros Negábamos permisos No digan la verdad Hombre Le negaban permisos Pero algunos Porque Pues sí No llegaba Lo que tenía que llegar Para esos permisos Y seguían defendiendo A esos pequeños grupos Enojados están Porque se está desarrollando La zona oriental Esa zona que dejaron Abandonada siempre Los gobiernos De Arena Y del FMLN Y se lo digo Con mucho respeto Yo sé que no les gusta Que les diga Que Arena Y el FMLN Se acabaron Este país Pero se los tengo Que decir Ahora vienen a hablar Vayan a decirles A Popa Ahí los pangos Ni conocen ahí Si ni se han ido A meter Porque no lo dejan ¿Cómo lo van a dejar La gente de Popa Ahí los pangos Mexicanos Y todos ellos Al verlos a ustedes Si saben de que ustedes Fueron los que entregaron A las pandillas A todos esos jóvenes Que asesinaron ahí Y ahora nos vienen a decir Que les mandemos mensajes Si nosotros no les mandamos mensajes Nosotros acciones Hemos mandado Comenzaron a reclamar Sobre las semillas Las semillas Las semillas que se daban antes Las que vendía Cristiani Yo creo que cuando Cristiani Vendía semillas Pero brotaba el alimento En este país Y todo el mundo Era un paraíso Lo que estaba ahí Claro Como la vendía el patrón Ahí sí que todo Pero yo creo que esas cosas Son las cosas Que se les ha olvidado A ellos es que se les ha olvidado Esas cositas Y nosotros nunca les hemos dicho De que no pueden presentar propuestas Claro Presenten propuestas Ciento y algo Dicen que llevan Todavía faltan Aquí hasta el último Día de abril del 2024 Antes nos tenían atrapado Con la que estos Que están acá Representando todavía Esos partidos políticos Entregaron al país Vayan Preséntenselas al pueblo Vayan a reunirse con la gente A las colonias A las comunidades A los barrios Y preséntenles Cuál es la propuesta Que ustedes tienen para el país Pero aquí lo único Que han demostrado Es que siguen siendo lastre Para el pueblo salvadoreño Eso es lo único Que han demostrado Vaya Fue buen chapión de cara Que se llevó para la casa La dinargueta Cuando don Ernesto Castro Toma la palabra Dice cosas sin pelo En la lengua Así que aquí llegamos Con el final del video Y antes de terminar Quiero agradecerles Por el apoyo Que me han dado Gracias a ustedes Este canal va creciendo Así que muchísimas gracias Nos vamos a escuchar En el siguiente video